A Oriflame, dentro de la familia Essentials, el nuevo bálsamo multipropósito con vitamina E y también con aceite de canola. Recuerda que la vitamina E es un potente nutriente y antioxidante para tu piel y el aceite de canola regenera y funciona como un emoliente acondicionante para tu piel. Puedes utilizarlo en todo tu cuerpo y también en tu rostro. Aplica una cantidad uniforme y déjalo actuar todo el día o toda la noche. Nutrición profunda, protección y además de eso es ideal también para pieles sensibles. Usa Essentials de Oriflame.